En el Palacio de los Deportes de Oviedo y ante un público enferborizado, se disputó el partido final valedero para el campeonato del mundo de hockey sobre patines entre las selecciones de España y Portugal. El encuentro no resultó de gran brillantez en cuanto al juego se refiere, debido a las precauciones defensivas de ambos equipos. El primer gol del partido lo consiguió España por mediación de Edo en el minuto 6. El equipo español se mostraba más peligroso en sus ataques, Portugal lograba el empate en el minuto 11 durante una de las pocas ocasiones de peligro que crearon en todo el partido. El segundo tiempo mantuvo la misma tónica que la primera mitad. Mucha retención de la bola y poca decisión a la hora de atacar en ambos conjuntos. A falta de 23 segundos para acabar el encuentro, Nogué aprovechando un gran pase a Girald logró el merecido 2-1 con que acabó el partido, provocando el delirio de los aficionados obetenses. Tanto los componentes del equipo español como algunos entusiastas seguidores no pudieron contener su alegría por la victoria obtenida. En el acto de clausura se hicieron entrega de los correspondientes trofeos. El equipo portugués se clasificó en tercera posición. El segundo puesto fue para el equipo revelación del campeonato, Argentina. Por fin el ministro secretario general del movimiento, Don Ignacio García López, hizo entrega al capitán español, Nogué, del trofeo de campeón del mundo que España obtiene por octava vez en su historia.